El convenio fue suscrito por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD y el Instituto Distrital de las Artes IDARTES, con el apoyo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Al formalizar sus relaciones de cooperación, el IDRD y el IDARTES, renuevan su compromiso por consolidar la vocación para las artes escénicas de este equipamiento y bien público. Este convenio es similar al que ambas entidades celebraron en agosto pasado para delegar la administración del teatro ubicado en el Parque Nacional, sala que permaneció cerrada durante más de dos años y que la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte devolvió a la ciudad, a las familias bogotanas y al público infantil. La programación que se viene preparando para la Santa María tendrá en cuenta espectáculos de producción propia, así como otros realizados por organizaciones que promueven las artes escénicas. El Instituto Distrital de las Artes tiene abierta una convocatoria a los artistas de Bogotá para que presenten propuestas de diseño, producción y montaje de una intervención interdisciplinar en los espacios de la Plaza La Santa María. El premio de este concurso es de 30 millones de pesos.